Música Llegó la primera carrera de la jornada de hoy día. Luz del Eje y Zapangaré. Ven caballo que justa. Ven caballo que justa. Bueno, ahí sacamos la foto, ahí sacamos la foto. Miren acá. De largo de la segunda carrera. Nueve caballo sin pista. Bueno, ahí nomás sacamos la foto. De largo la tercera carretera del Camino de hoy día, 5 caballos en fiesta, 270 metros, fiesta, pangaré, fiesta, 270 metros, fiesta, pangaré. Bueno, ahí nomás se quedan sacando la foto. No se muevan. Miren acá. Bueno, ahí nomás se quedan sacando la foto. ¡Aventurero viejo no va! ¡Aventurero viejo no va! ¡Aventurero viejo no va! ¡Aventurero viejo no va! ¡Vamos a la 10, vieja! 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 ¡Vamos a la 10! 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 ¡Vamos No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no, no.